Trabajó Cartori, es el penal, penal dice el señor Gabriel Graciela, la imagen del Tati, atajó con su V6, ya, que viene central buscando el primero, el centro llega el Rafa, ¡Gol! ¡Qué central! ¡Lo hizo el Rafa! ¡Sí! ¡Más será Tessi! A los 30 minutos, dice que el central le gana 1 a 0, a 0. ¡Gol! 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 chị! De central, a los 14 minutos, no lo deja el Rafa, que miran los hí crownes centrales acumular, ¡y está ganando el equipo del Gafón! ¡Gol! 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 ¡Bee Central! ¡Dolo! ¡Oh, el Tarteletti! ¡Bee Central le gana a Ferro! ¡3 a 2! Está habilidadisimo Ecuador nace la crisis por adentro Juan, por adentro Juan ¡Bee Central! El de Central, escucha Juan, le llamada Juan, Central 4, 0, 0.